Ayer aproximadamente 15-40 horas me llama la señora directora de la escuela primaria 4 que en la biblioteca mientras estaban los alumnos de segundo grado se cayó una de las ventanas de madera históricas de la escuela. Cuando llegué me encontré con las cuatro mamás de los niños afectados que gracias a Dios fue más susto que otra cosa, un pequeño moretón, solo una de las niñas tuvo un pequeño tajo en la cabeza que le puso el servicio de emergencia la gotita porque como sabemos todos la cabeza sangra mucho. Gracias a Dios los cuatro niños están bien. El día lunes se va a estar trabajando en esa biblioteca además de un exhaustivo relevamiento del resto de las ventanas de la escuela a pesar de que hace aproximadamente unos tres años ya hubo algunos recambios pero se debe hacer como corresponde nuevamente un relevamiento para ver si hay más ventanas en estas condiciones que bueno, ya sabemos que después de dos años de las escuelas cerradas ahora el uso cotidiano, el que debe existir en las escuelas de abertura de ventanas, de uso más una tormenta fuerte que pasamos, se está evaluando a ver si ese cúmulo de hechos es el que hizo que esta ventana se deteriore más rápidamente y se cayera.